Hace unos días he entrevistado a Fiorella Rafael, quien se ha lanzado a la aventura de oportunidades que ofrece Hotmart. ¿Qué es Hotmart? Pues es una plataforma utilizada por productores y afiliados para vender productos digitales en todo el mundo. Hotmart es líder en Latinoamérica cuando se trata de vender productos digitales de manera segura, confiable y efectiva. A seguir, la conversación editada con Fiorella. Soy Omar Ruz Díaz, estoy hablando desde la aldea de Frampton, metros al sureste de Quebec, aquí en Canadá. Y Fiorella, Rafael, está en Cajamarca, en Perú. Hola, Fiorella, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Mi nombre es Fiorella, tengo 16 años y soy de Perú, exactamente de Cajamarca, Chota. Y bueno, ahí. O sea, yo estoy en la región Cajamarca, pero distrito de Chota. Distrito no, provincia de Chota. Distrito. Provincia de Chota. Chota. Ajá, vale, vale, vale. ¿Y eso queda que al sur, al este, al norte de Cajamarca ciudad o cómo va eso? Ay, no te lo sabría decir, pero está más o menos unas cuatro horas de distancia. Bueno, que si te vas en carro, pues. La verdad, yo supe de ti por primera vez hace poco tiempo cuando estaba brujando información relacionada a la aplicación CatWin. Qué chévere. Ah, por CatWin. Sí, o sea, yo hice ese video porque me pareció súper chévere también esa aplicación. Has empezado a hacer videos en YouTube hace poco más de ocho meses, ¿no es cierto? Eso de hacer contenido en YouTube, sí, fue por diciembre. Y la gente te consulta acerca de Hotmart, te pregunta cosas en, más en YouTube o en Instagram. Cuando explico temas en específico, sí, sí me, en Instagram, más en, más es en Instagram que, que me preguntan sobre, bueno, como yo emprendo, digamos así, en esto de marketing de peleados sobre Hotmart. Entonces sé más o menos sobre el tema y hay personas que recién están iniciando o, o algunos que ya saben, pero hay algunos temas que, que digamos que no lo saben. Me, me preguntan y yo con gusto ahí los ayudo. Sí, hay gente que, que, que me pregunta muchas cosas. O sea, en sí es por Instagram y por YouTube. YouTube también, solo que la gente más me habla por Instagram. De que tú te estás desarrollando como una, como una emprendedora. Lo que yo veo es eso. Bueno, en sí, porque es que, mira, yo me metí al mundo del marketing de filiados sobre Hotmart. Entonces, bueno, yo me he capacitado sobre eso y pues ando generando ingresos a través de la plataforma de Hotmart. Entonces, es lo que, bueno, yo he entendido es que es muy, 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 muy importante crear tu marca personal, que las personas te conozcan y pues ayudar a los demás. Entonces, este, ahí se me ocurrió pues comenzar a crear contenido en YouTube, comenzar a ayudar a más gente y por eso fue el motivo del cual creé ahí mi canal de YouTube, aunque al principio se me fue un poco difícil porque a mí no me gustaba, como se dice, este, que, que salir pues ahí en cámaras y todo, pero no me gustaba salir en cámaras porque no, no me gustaba. Pues a la mayoría de gente no nos gusta, pero, pero ya mientras va pasando el tiempo ya te vas acostumbrando. Todos estos videos que has hecho, hay uno que lo has hecho hace tres horas, oculto al pago efectivo en Hotmart, dice el título de este video, del último. Ajá, aunque en sí lo hice, lo hice, o sea, yo cuando hago los videos, por ejemplo, hago para contenido para una semana y ya los programo, pues, porque, porque sé que si, si quiero crear un contenido diario y lo, si es para hacerlo un día uno, otro día otro, sé que no lo voy a hacer, así que mejor lo creo para toda la semana un día y lo programo y ya. Oye, una, una de las cosas que me llamó la atención porque, este, hablabas sobre disciplina, sobre objetivos, ese tipo de cosas, esos, esos términos que usan los adultos. Bueno, o sea, en sí lo que hablaba de disciplina, enfoque y todo eso, es de que, como te comenté, como está en el marketing de empleados y esa cosa, este, es muy, muy importante que uno tiene que enfocarse en una sola cosa. O sea, yo al principio ahí cometí mucho, o sea, ahí aprendí muchas cosas de que al principio cometí muchos errores de que quería, por ejemplo, en el mundo de lo digital, puede emprender en muchos negocios, o sea, puede emprender en criptomonedas, este, marketing de afiliados, muchas, muchas cosas. La cuestión es de que al principio uno tiene que enfocarse. Yo quería irme por aquí, por allá, por ahí, por todos los lados. Y, pues, ahí me di cuenta que si uno quiere irse por todos los lados, se llega a estancar, así que mejor uno tiene que enfocarse y sobre disciplina. Uno tenemos que ser disciplinados y enfocados, porque si no, no llegas lejos, digamoslo así. ¿Cómo tú te describirías a ti misma? En sí, ahorrativa, sí, en algo. Más me gustaría lo que, me gusta lo que es invertir, invertir en, en, o sea, hacer, no, no, no dejarlo el dinero ahí, nada más que esté, no sé si me dejo entender, necesito que invertir para que el dinero vaya creciendo, como dicen, que el dinero vaya trabajando por ti. Ya, el otro que me caracterizaría es de que, claro, práctica, sí, a mí me gusta ir de frente al punto, no es de que tanta vuelta a un tema, a veces hay gente que, tú te vas a ver algo y la gente te dice, tienes que hacer esto, eso, y demoran un montón para que de frente vayan al punto. Y, bueno, eso no, a mí no tanto me gusta, a mí es de frente, me gusta irse de frente al punto, o sea, práctica, como tú dices. El otro que, bueno, eso. Sí, pragmático se llama. Bueno, entonces, cuando tú dices voy al punto y yo estoy enfocado en una cosa, ¿cuál es exactamente el tema que estás tocando ahora mismo, donde tú estás enfocada ahora mismo? Lo que soy yo enfocada es en el marketing de filiados, en Hotmart. Ok, o sea, tú solamente te enfocas en Hotmart y nada más. No, o sea, bueno, ahora estoy estudiando, ¿no? Estoy en el colegio. Y ya, entonces, lo que sí estoy a la misma vez que estudiando, también enfocándome en un negocio que es de Hotmart, pero sí quiero meterme más en negocios, más emprendimientos y todo eso, pero primero quiero, como se dice, que me funcione bien esto para ya pasar a otro negocio, a otro emprendimiento. Me imagino que para ti es muy importante la mayor cantidad de suscriptores en YouTube. Bueno, este mes, en realidad, en este mes de agosto, quisiera llegar a los mil suscriptores, porque después de los mil suscriptores, uno ya puede, como se dice, monetizar el canal. Este mes, esa es mi meta. ¿Vas a la escuela a qué hora? ¿A la mañana? La mañana. Aunque no, ahora es virtual, pero igual, pues, es en la mañana. A propósito, ¿te ha afectado, entonces, o sea, que estar en la escuela, participar en la escuela de una forma virtual, tú hubieras preferido que sea presencial, ¿no es cierto? En realidad, no. O sea, me gusta más virtual porque ya, pues, o sea, presencial, no sé. Vale. Este, yo te veo muy competitiva, Fiorella. Realmente, de repente, tú utilizas términos, por ejemplo, ahorrar, tener objetivos, la disciplina. Ese tipo de cosas no usa la gente de tu edad. Bueno, la gran mayoría no, no, es cierto, no utilizan eso. Vale. O sea, ya me sale de lo natural. Mi cuenta me ha dado que he utilizado esos términos. ¿Tú has tenido amistades así de gente que habla otro idioma, por ejemplo, que no sea español? En realidad, no. Aunque sí, sí. Bueno, a través de esto del, o sea, sí habla español, pero a la misma vez habla otro idioma, ¿no? Hablaba portugués, creo. Ajá. Pero, pues, obviamente, obviamente, con nosotros español hablaba porque, 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 porque yo no entiendo otro idioma. Pero sí, personas que hablaban otro idioma, sí, sí he tenido, sí he tenido amistades. Ajá. Y, 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 más adelante, ¿querrías, querrías aprender el idioma, por ejemplo, el inglés y tal, para tener una proyección global? Sí. En realidad, lo que, lo que ahora, eh, más rápido que quiero aprender es portugués. Eh, también quisiera aprender el inglés y todo eso, porque, en realidad, aprender otro idioma te, 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 te beneficia, te, como se dice, es un, es, a ver, puedes encontrar más oportunidades teniendo, aprendiendo otro idioma, sabiendo otro idioma. No, obviamente, yo te veo, yo te veo, yo te veo de aquí a cuatro años, eh, seguramente vas a ser una, una empresaria, vamos a emprendedora, tu propia compañía, ¿qué querrías hacer de aquí a cuatro años? Cuando cumplas veinte, por ejemplo. Bueno, y aquí a mis veinte años, en realidad, lo que, o sea, como te digo, yo primero quiero, eh, me estoy enfocando en eso del marketing de empleados, quiero hacerlo funcionar, pero no solamente quedarme, eh, ahí, nada más con, con un negocio ya, sino lo que, porque, tú sabes, algo puede pasar con la persona, con la plataforma de Codmark, con el marketing de empleados, y pum, puede, puede caer. Entonces, uno tiene que, no solamente recibir ingresos de una sola, como se dice, de un solo negocio, sino además, también quisiera emprender en lo que es criptomonedas, este, y más, más cosas, ahí viene raíces y todas esas cosas. Entonces, quisiera, a los veinte años, por lo menos, ya, ya haber tenido varios negocios, ¿no? Ya haber metido, ya haber, ya haber invertido en las criptomonedas, en las raíces y todo eso. Y, 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 y además, el canal de YouTube, que puede tener un boom, eh, el canal de YouTube en un momento o otro. Claro, claro, canal de YouTube. Y Instagram también, o sea, también hay que hacer crecer mis redes sociales, pues. ¿Cuántas, cuántas tienes? ¿Tienes Instagram? ¿Tienes YouTube? ¿Tienes Facebook? ¿Qué, qué más tienes? A ver, tengo canal de YouTube, este, Instagram, eh, página de Facebook, canal de Telegram, y TikTok. Bueno, en TikTok ya no ando subiendo contenido, pero más, más, ando por YouTube, Instagram, y canal de Telegram. Ok, finalmente, ¿qué consejos tú le darías a la gente, especialmente a la gente de tu edad? Lo que sí le, a ver, un consejo es de que no tengan miedo de emprender. Porque la mayoría de gente a mi edad tiene miedo de emprender y, y quiere seguir nada más un, como se dice, un, un camino. Un solo camino que es lo mismo de, de siempre. Que es ir, sí, estudiar, ir a la universidad, este, sacar una carrera o un título y, y ya. Entonces, eso es lo que la mayoría de gente piensa y, y todos, prácticamente, este, la mayoría de mi edad, si así sea en cualquier país, está en ese camino. Bueno, entonces, lo que yo sí les aconsejaría es de que no tengan miedo de emprender, porque, o sea, estamos jóvenes. O sea, si, si perdemos y, si, no sé, y nos vamos a la quiebra, yo qué sé, estamos jóvenes. O sea, de nuevo podemos comenzar, a, a, o sea, podemos comenzar de nuevo, así perdamos todo. Porque estamos jóvenes, o sea, en sí no tenemos nada que perder. Por eso, o sea, yo les animaría, les aconsejaría a que no tengan miedo de emprender. Escucha este y otros audio podcast en Omar Global Radio. omarglobal.com Desde Quebec, Canadá, les reportó Omar Lucías.